¡Ahora! ¡Rueda la pelota! ¡Calla bajo! Entiendo en todas direcciones Una vez en la vida ¿Estás listo para el mejor equipo del mundo? Necesito aprender Y qué mejor que aprender que en las escuelas de nuestro querido club Así que si estás muy interesado no te puedes perder este programa Esto es Bolívar TV Tenemos cuatro escuelas funcionando en este momento Que son la escuela de Tembladerani La escuela de Munaypata La de Villa San Antonio Y la del Alto Todas tratando de convocar a la mayor cantidad de niños posible Que sean del Bolívar o no Pero que queremos darles una formación integral Estamos próximos a abrir nuestra quinta escuela Que está en la zona sur, en el Colegio Militar En un horario poco habitual Como es de seis y media, ocho de la noche Pero en realidad las escuelas tienen diferentes categorías Desde los cinco hasta los dieciséis años Con profesores muy capacitados A los cuales les brindamos además la actualización permanente Para que puedan mejorar el trabajo Y a la vez mejoramos la formación de los niños ¡Vengan y inscríbanse a Bolívar! Los invitamos para poder inscribirse en nuestras escuelas Pueden comunicarse para cualquier información Al 2-42-20-21 O al 7-06-79-279 Y estaremos puestos a brindarles toda la información que se quiera ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien en Bolívar Es un buen grupo Practicando, es mejor Quiero llegar lejos Como William Ferreira Así, buen jugador, buen pateador En primer lugar un saludo cordial a toda la afición bolivarista Nosotros acá trabajamos con la división sub-15 Que prácticamente es el inicio del profesionalismo en los muchachos Aquí realizamos el trabajo físico-técnico Con balón de control de pase, de cabeceo Balones aéreos, terrestres, etc. Y de esa manera vamos acondicionando la técnica individual de cada uno Así que ya sabes, ven a inscribirte a la mejor escuela de fútbol No voy a dejar de agradecer a Cristina Spa por mi arreglo personal Y recuerden que todo lo que quieran saber acerca de nuestro querido equipo Bolívar Está aquí en Bolívar TV Soy Paula Chávez, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!